y hay chavales bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal de arcademan esta vez os traigo pues este pequeño pero gran juego que tengo entre mis manos el tengo que no salió jamás para master system esto que tengo en mis manos es una reproducción con la conversión que existe de game gear para jugarlo en master system es decir este juego se puede jugar en master system y os enseño un poquito los detalles de esto que tengo aquí entre las manos que es la caja con su carátula perfecto detalle que me sirve bien y mejor la carátula preciosa al estilo de master system y luego pues dentro tenemos pues a ver si se ve bien las instrucciones y el juego propiamente dicho ahora en un ratito pues me pongo a jugar con él y os enseño el gameplay de acuerdo espero que os guste bueno vamos con este gameplay del pengo he elegido la versión japonesa se difiere de la de la versión que salió en europa en que la música del juego pues es la de palomitas de maíz la clásica popcorn y en la americana no en la americana y en la europea no fue así entonces no sé pues por curiosidad he elegido esa versión esta versión japonesa para hacer el gameplay venga vamos con ello ahí tenéis esa musiquita pegadiza donde las haya bueno el juego pues es la mecánica es muy sencilla muy sencilla ahí va muy sencilla pero hasta que te matan vale no sabía que era eso y era que se estaba generando un enemigo pensaba que era algo que había que coger vale venga ahora ya sabiendo esto sabiendo esto vamos 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 ahí va ahí va cago en la leche que me matan joder madre mía que malo soy el juego mola es muy es un arcade madre mía que malo soy no jajaja no la he pasado sin querer flexible Bueno, aquí parece que el ranking va por tiempo Vale, cuanto antes lo hagas Más arriba quedas Pantalla número 2 Vamos a ver Muy bien Venga, a ver si somos capaces de matar A alguno de esos dos Bien Se están generando Dos Bien Ahora va más rápido Aquel va... Ya está, ya me lo he pasado, ¿no? No sé por qué desaparece el enemigo, la verdad Bueno, tercero Es un juego muy rápido Adictivo ¿Qué es esto? Mira que bien Esta versión Pues tiene poca... Recordemos que esto es una adaptación del juego de King Gear Para Master System, ¿eh? Esta es la versión de Master System ¿Vale? Algunas... Algunas adaptaciones de juegos Pues tienen... Suelen tener... Basurilla Vaya... Ostras... Ufff... Suelen tener basurilla alrededor de la pantalla Pero este juego es... Pero este juego es... Está... Está muy limpio Está... Muy limpio Y no tiene... No tiene basura alrededor de la pantalla Como podéis ver Muy jugable... Muy jugable ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? Vaya, me ha matado Bueno, vamos a intentar pasarnos esta tercera pantalla Eh... ¡Ostras! ¡Ostras! Lo malo es que manejas a un pingüino Es prácticamente igual que los otros Salvo que no tiene como una pala Pero bueno Bueno, pues nada He demostrado que soy muy malo jugando a este juego Seguramente me duraría muchísimas horas Vamos a intentar Venga, por último Si me matan Aquí lo dejamos ¡Yepa! ¡Cabo en la leche! Bien ¡Fuera! Bueno, pues nada Acto 4 Ahora salen ahí unos Pingüinillos naranja O unos pollos Como lo queramos ver Unos pollos Eh... Amarillos Y nada Bueno, lo dejamos por aquí Eh... Creo que os he enseñado más que suficiente del juego Y nada Espero que os haya gustado La edición física Con la carátula Con la carátula Con el manual Con el juego En formato físico Y luego pues este pequeño gameplay Y nada Si os ha gustado este Este... Este vídeo Pues... Eh... Nada Por favor suscribiros al canal Para recibir más vídeos como este Y nada más Nos vemos en el siguiente En el siguiente vídeo Venga ¡Ciao! 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 ¡Ciao!